datos abiertos es un conjunto de información pública disponible para los ciudadanos en un lenguaje de código abierto que es utilizable reusable y distribuida libremente en prodecon apoyamos a la construcción de un gobierno transparente efectivo e innovador mediante datos abiertos explora los datos abiertos de prodecon en www.datos.gov.mx apartado instituciones prodecon o bien en nuestro portal institucional www.gov.mx diagonal prodecon apartado datos abiertos donde continuamente encontrarás datos como boletines nacionales estadísticas de orientación y asesoría relaciones institucionales representación legal entre otros datos abiertos prodecon por un méxico abierto